Mijo, dime lo fue el show Yeah, yeah Yeah, yeah Medalla Mijo, dime lo fue el show Yeah, yeah Yeah, yeah Y ahora solo está mejor Tago que me anda buscando Ready pa' buscarse parte el lío Solo sale de noche, tarde la noche No vamos con ese mal parido Y ahora sola está mejor Tago que me anda buscando Ready pa' buscarse parte el lío Solo sale de noche, tarde la noche No vamos con ese mal parido Ella se pasa bien lo que haces de subirlo Angiando y jodiendo La foto subiendo Cuando con ella aprendo Todo fluye natural En la nota se deja llevar Hasta salir, no está pa' dormir En las discos a mil, más de tierra y fil Puerta pa' la vuelta, puerta pa' gangueo Corona su onceo de la noche eterna A favor No le doy dior pero le doy calor Tranquila sin hielo, le eleve el vigor Y son los pasajeros, no estamos en amor Una baby boy, firma el amor Y ahora solo está mejor Tago que me anda buscando Ready pa' buscarse parte el lío Solo sale de noche, tarde la noche No vamos con ese mal parido Y ahora sola está mejor Tago que me anda buscando Tago que me anda buscando Ready pa' buscarse parte el lío Solo sale de noche, tarde la noche No vamos con ese mal parido Como yo nadie la pone Travesa cuando se toman los rones Pa' fumar creepy, pa' singa los condones De memoria hacemos todas las posiciones Yeah Viste a lo real, no te tiro labias Te hace enregladito pa' que me caigas Se te cae la ropa cuando me bailas Ya está amaneciendo pero no te vayas Esta noche es especial Tú no la vas a olvidar Te voy a semigar Mañana no será igual Y ahora sola está mejor Tago que me anda buscando Ready pa' buscarse parte el lío Solo sale de noche, tarde la noche No vamos con ese mal parido Y ahora sola está mejor Tago que me anda buscando Ready pa' buscarse parte el lío Solo sale de noche, tarde la noche No vamos con ese mal parido Te la gusta, baby Dímelo, Percho Yeah, yeah Yeah, yeah Medallo Yeah, yeah, yeah